Bueno mis amigos, ayer en horas de la noche, el señor Nicolás Maduro nuevamente le miente al país. Lo que pasa es que cuando uno ve que Nicolás le mete, le sigue diciendo mentiras, la misma mentira que viene reciclando día tras día, uno no queda más que asombrarse porque uno también siente que la oposición venezolana como que tampoco le presta atención a esto. Y lo digo porque como concluíamos hace rato, no se puede sustituir lo inexistente. Y bueno, entonces este llamado de Guaidó pues no es más que una manera de justificar su lanzamiento. Pero hoy nos hemos quedado asombrados con lo que está pasando en la mesa de la unidad. Como les decía al principio, ellos se subrogan representar a la unidad. Mentira, embustero. Ustedes no representan a la unidad como Nicolás no representa al país, como Diosdado no representa ningún poder moral, ni Tareguel Aizamí, ni ninguno. Es que vivimos de mentira en mentira, señores. Ahora, en la mesa de la unidad están hablando de que reconstituyeron la plataforma democrática. Pero por Dios, el señor Omar Barbosa tiene 77 años de edad. ¿Quién lo nombró? Usted votó por él. Usted votó porque esas personas de esos partidos y ahora lo ampliaron, pero van a ser los cuatro los que siempre van a seguir gobernando. ¿Por qué? Por una razón muy simple. A través del interinato o del internato, ellos reciben unos recursos y pagan una militancia. Y esos partidos que se están sumando también, algunos, no todos, reciben su cuota aparte. Entonces ahí van a seguir decidiendo los mismos de siempre. Pero ¿Quién? Yo no tengo nada personal contra Omar Barbosa, por Dios. Lo respeto. Pero un hombre de 77 años de edad, que fue mal gobernador, que fue medio presidente de la Asamblea Nacional. Así lo digo, caiga quien caiga. Ese es el que va a representar. Es lo mismo de Chubo Torrealba, que ahora anda hablando por ahí peperas. Y cuando estuvo tampoco hizo lo que tenía que hacer. Entonces están reformando una mesa de la unidad que no ha sido electa por nadie. Una oposición que no ha sido electa ni legitimada por nadie. Allí hay que reconocer que María Corina sí pidió esa elección. Y miren que yo creo que si van a una elección interna, María Corina puede perder porque no tiene la estructura. Pero no, no les interesa eso. No les interesa eso. La mayoría de la gente venezolana no milita ni simpatiza con partidos. No tienen, no ven en la oposición que dice ser oposición, la representación de Venezuela. Son movimientos, organizaciones. Es decir, ahí no hay oposición política, sino una política de oposición o unos partidos con una política. Por Dios. Entonces eso no es una oposición seria ni coherente. No, señores. Algunos. Ah, pero es que tú, porque entonces vienen los atacadores de oficio. Es que tú estás desde el exterior. Si yo estoy desde el exterior, porque así me llevaron. Si me quedo en Venezuela, mi vida peligraba, mi seguridad, mi libertad. Pero estos están en Venezuela un ratico, van, vienen, entran, salen, viajan, deambulan en las ciudades más costosas. El diálogo, ¿por qué no lo hacen en Venezuela? Ahí estuvieron en Panamá. ¿Quién pagó ese hospedaje costosísimo de Panamá? Entonces yo de verdad no entiendo qué está pasando. Yo haría una propuesta, pues, ¿por qué no toman en cuenta al pueblo venezolano, incluido al que está en el exterior? Estoy hablando de los que se dicen ser mesa de la unidad o representar la oposición venezolana. Ah, porque a estos, los que estamos afuera, no nos pueden manipular, ni pueden hacer el pan y el circo como están acostumbrados.